Y Cristo dice, ah, 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 cuidado, que vengan a mí los niños, porque de tal es el reino de Dios. Bueno, no dijo él que vengan a mí nada más. Se entiende que en esa edad los niños podían ser salvos y podían arrepentirse y poder recibir a Cristo en su corazón. Y es el motivo. Es más fácil para un niño ser salvo, recibir a Cristo, que un adulto. Hay menos, hay menos pecados, estorbos, hay menos pecados. La mentira, la rebelión, el robo. Y un niño que se arrepiente, así, ese arrepentimiento es el comienzo de una carrera de arrepentimiento. Porque mientras que más, más grande crezca, aprende más pecados, nuevos, de los chavacos. Ah, dice, o ese pecado, ya me arrepentí. Sí, ese arrepentimiento es el arrepentimiento de los niños, toda la vida, gloria a Cristo. Un aplauso para Cristo, hermano. Y las estadísticas dicen que la menor parte de los cristianos haciéndola a Cristo entre los nueve años y catorce. La mayor parte. Entonces, este, hay ejemplos de los chavacos que muy pronto servían a Dios. Samuelito, ¿no? Samuelito, llegó niño al templo y servía a Dios, así, y temprano se entregó a Jehová como su salvador. Y Dios le salvó a crédito, gloria a Cristo. Porque Cristo tenía que venir para pagar la cuenta, gloria a Cristo. Gracias. 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 Gracias.